Después por decir estas cosas, me dicen, sos un periodismo basura. Basura es la gente que hace las cosas que no tiene que hacer bien, ¿no? Decir las cosas como son... Hay periodismo que están a las 8 de la mañana, escuchen eso, que eso es periodismo basura. Levanta la guinda, eso es periodismo basura. Chumerío, puterío vivo, perdón la expresión, eso es periodismo basura. Lo que hacemos nosotros es decir lo que vemos en la cancha, nada más. Avanza la joya, lo puede tener, le pega el arco, ¡gol! Gol, 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 de Peñarol, la joya, la joya entra a brillar, a brillar mi amor. ¡Vamos a brillar mi amor! La joya, a ver Hernández, amigas, amigos, en el epílogo del partido. Les dije que estaba más cerca la victoria Peñarol. Les dije que se iba con todo arriba y la joya lo fusiló. La joya, a ver Hernández, a los 120 minutos de juego, cuando ya no queda más nada. Peñarol, amigas, amigos, abroche la victoria increíble. Una pelota que viene saliendo del fondo, una pelota dividida. Le pasa en profundidad la pelea a la joya. Se manda a la joya, la abren por la derecha y entra solita y fusila. El arquero, amigas, amigos. Bueno, amigas, amigos. Es la joya, a ver Hernández, el autor del gol. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.